El Día Internacional del Arte Oye, José, me gustaría que nos platicaras ¿Qué es el concepto de galería en línea? ¿Cómo surge este concepto? Bueno, lo que nosotros pretendemos es hacer todo lo que El uso que nos permite ahora la tecnología El uso de la Internet Estar ahí, poder subir todos los cuadros que producimos Poder subir así mismo todos los cuadros que estamos comprando Y a la vez vendiendo y ofreciendo al público Entonces, esto nos da una ventana muy amplia Para poder tener en oferta A la gran mayoría de los artistas que actualmente están en México Nosotros realmente nos dedicamos a la compra-venta de arte De artistas ya muy reconocidos en este país De artistas que verdaderamente ya la hicieron Ya triunfaron Y lo que pretendemos es que esta mercancía Esté a la venta y esté en exhibición Y esté dispuesta para todo este público Que en realidad no es muy amplio Pero sí es muy selecto Déjame preguntarte, José Entonces, ¿el concepto de la galería Como tradicionalmente lo conocimos Ya evolucionó y ahorita estás utilizando Todas las plataformas tecnológicas? Es que pasa una cosa muy curiosa Un lugar fijo siempre tiene mucha presencia Y a la vez tiene mucho prestigio Pero actualmente ya la tecnología evolucionó demasiado Entonces, ya una galería en línea Ya nos permite estar Ya no solo en la región o en la ciudad Sino que nos permite estar en todo el mundo Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras Entonces no hay límite El límite es el que uno le ponemos Pero ahora actualmente usamos la tecnología Para estar en el Facebook Para estar en YouTube Para estar en Instagram Para estar en Pinterest Para estar en todos los canales Que nos permite estar ahí Y tener presencia Y que todo lo que hacemos Y promovemos Tenga esa presencia Permíteme preguntarte Independientemente de ese trabajo Que viene desarrollando Como galerista Y promotor de arte Tengo entendido que también pintas De hecho hoy tenemos cuadros tuyos De tu creación y tus conceptos Platícame más sobre esa parte de pintor Bueno, ahí lo que pasa Es que mi gran paseo es el arte Lo que a mí me mueve mucho Es el arte y el pintar Y el desarrollarlo Se me da esta facilidad Porque yo estudié La carrera de ingeniería En consecuencia Para poderla estudiar Pues tienes que saber dibujar Y luego hice la carrera De ingeniería textil Pero en el área Del acabados Que es los que le damos El colorido a las telas El acabado final Entonces eso ya te obliga A tener una creación Y a que tus coloridos Siempre estén combinados Claro Si no la telas No se vende Y se queda ahí En los almacenes Aprovechando esa ventaja Esa es en realidad Una ventaja comparativa Pues yo ya me dediqué A poder pintar Y creo hacerlo Con un buen colorido Con un buen concepto Y lo que manejo Es el arte abstracto Pues porque hacer un dibujo De manera exacta Es muy mecánico Es muy realista Y pues no estás creando En realidad estás reproduciendo Estás repitiendo Lo que ya existe Estás repitiendo Lo que estás viendo Y una vez que te enfrentas A un lienzo Y que te enfrentas A una pintura Tienes que empezar a crear Y empiezas con una base Pero nunca sabes A qué vas a llegar El mismo cuadro Te va mandando A dónde vas a llegar Pero la abstracción Entonces es más compleja Porque es comprimir todo Y representarlo en algo Ese realmente es creación Porque no hay nada No partes de nada No estás viendo nada Todo lo tiene que salir de ti Todo tiene que salir De la emoción que tú le pongas Del gusto que tú le pongas De la pasión que sientas Al estar haciéndolo ¿Cuántos años llevas pintando? Pintando ya de manera formal 15 años 15 años 15 años Y vinculado al arte seguramente Otros 15 más Exacto Tenemos ya tiempo Es decir Antes que poderme yo comprar Un carro primero Me compré una obra de arte Es decir Yo ya estaba Con la idea de que era Lo que quería hacer Si en esa etapa Pues eres estudiante Eres profesionista Tienes que desarrollar Lo que realmente Trabajaste y estudiaste Si no pues ¿Qué hiciste? Y si no eres bueno Entonces ¿Para qué lo hiciste? Claro Y tuve la fortuna De que me fue bien Me fue bien como profesionista Me fue bien como empresario Y hoy ya en esta etapa Pues ya puedo pintar Puedo dedicarme a hacer Lo que realmente A lo que realmente me apasiona Ya no hay compromiso Oye ¿Por qué no nos das los datos De la gente que puede estar Interesada en buscar En el concepto De la galería de arte Esta galería en línea Que tienes Para que te puedan localizar ¿Dónde te localizan? Sí Nos localizan muy fácilmente Por el triple W Galería del arte en línea Ahí nosotros estamos Con todos los elementos Que tenemos Pues para que nos puedan ver Ahí están integrados Tanto el Facebook Como el YouTube Con el Pinterest Todo, todo, todo Y todo lo subimos Todo lo publicamos Somos una galería Que aproximadamente Compra entre dos Y tres cuadros por semana Y así a la vez vendemos Muy dinámica Entonces es muy dinámica Sí estamos en este trabajo De una manera muy formal Y muy fuerte Oye ¿Algún número? Perdón que te interroba ¿Algún número telefónico Que te puedan localizar Hablar? ¿Cómo se contactan contigo? Les podría dar el 044-55-2950-8865 Me localizan con facilidad Siempre está encendido Siempre estamos a su disposición Entonces creemos que Por ahí podemos tener Un buen contacto La otra manera Pues es que nos localicen También por todos los correos Que tenemos Y que están habilitados En la página W Que sería la página Artenlinea.com Sí, www.galeriaartenlinea.com Y ahí están todos los datos Todos los contactos Y pues con gusto Estamos a su disposición Pues quiero agradecerte José Porque realmente Hoy es un día muy especial Sobre todo porque Se va a conmemorar En México Y en el mundo El día internacional Del arte Que tiene que ver mucho Con el nacimiento De Da Vinci De Da Vinci Que se le da eso Y creo que son temas De trascendencia Sobre todo porque El arte más allá De apreciarlo Que ser una pieza De ornato También obliga A la reflexión Y al pensamiento Y a la creación Como ser humano A eso se De eso es de lo que Se trata el arte El arte El objetivo central Es crearte una emoción Si ya te creó Una emoción Cualquiera que ésta sea Ya lo logró Ya podemos decir Que esa obra Ya cumplió Su cometido No significa Que te deba de gustar Perdón que te interrumpa Pero en televisión El tiempo es muy justo Pero bueno Estaríamos en contacto Y nosotros Vamos a un corte Y regresamos